Un total de 20.000 usuarios ya están vacunados contra el virus de la influenza en Tarapacá. Esta labor la ejecutaron profesionales de la atención primaria de salud a los grupos de riesgo como las embarazadas, los enfermos crónicos, los adultos mayores y niños de 6 meses a 5 años en todos los SESFAM de la comuna y los servicios de urgencia. La población objetivo son los niños que van desde los 6 meses a los 6 años, los adultos mayores y mayores de 65 y todas las personas que tengan patologías crónicas. Obviamente las personas que tienen patologías crónicas como son respiratorias, tenemos el EPOC, el asma, son pacientes que son mucho más susceptibles a tener el contagio de la influenza y obviamente un mayor índice de mortalidad. El virus de la influenza es responsable de infecciones respiratorias severas que pueden causar complicaciones de gravedad. La campaña en la región culmina este 31 de abril y permitirá que la población quede inmune ante este virus. En Iquique llevamos cumplido un 30% ya de la vacunación, que son aproximadamente 20.000 usuarios vacunados. Se están vacunando en diferentes lugares, especialmente en los establecimientos de salud, en los colegios, en las comunidades organizadas, por ejemplo, centros de adultos mayores, sedes sociales y en lugares también como por ejemplo los servicios de urgencia, también los sapos estamos vacunando también. Al año mueren miles de personas debido a esta enfermedad, por ello la salud comunal, presidida por el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo, hacen especial énfasis en llamar a la población a vacunarse en los centros de salud familiar de la comuna, instituciones educativas y comunidades organizadas. Gracias. 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 Gracias.